En el patio exterior, en el patio de fuego, van a poder ustedes visitar cada uno de los chefs que hoy están haciendo su presentación y que van a estar presentes aquí en Alba Eventos. Así que los invitamos, pueden acercarse al patio de fuego con cada uno de los chefs y de esa manera poder conocerlos y obviamente degustar los sabores que hoy van a ser los protagonistas en esta jornada. Así que los invitamos y en minutos más ya comienza la degustación aquí, en el interior de Alba Eventos. Allá tenemos, mirá, allá están armadas, mirá, 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 mirá. Gracias. 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 Vamos a invitar. ahora bien al Intendente de la Roquilla Pehueña, la señora Carmen Cordero, que también dará sus palabras de bienvenida. Bueno, bienvenido, bienvenida. La verdad es que para los que venimos de Pehueña, esta antezada del Festival del Chef, tan esperada, tan esperada, nos entusiasma, nos pone felices, porque empezamos a sentir los sabores, los olores, los colores de nuestro Festival del Chef. Quiero agradecerle agradecer al Ministro Sandro Badilla, al Intendente de Zapala, en sumarse en esta presala del Festival del Chef, y ojalá este Festival del Chef nos lleve a ser la capital de la gastronomía patagónica, para que el Festival del Chef se pueda extender en todos los lugares de la provincia y que podamos sentir el sabor de nuestros productos regionales de la mano de Pablo, de Sebastián, y a través de ellos de todos los chefs que tenemos. Hablaba hoy con un chef que decía que, más allá de todos los productos que tenemos regionales en la provincia, los gastronómicos, los chefs, le dan esa impronta, ese sabor que es tan especial de la gastronomía neuquina. Quiero invitarlos, nosotros, la semana que viene, el día 2015, tenemos también la empresana del Festival del Chef, que es la paella gigante, pensamos tener a disposición mil porciones de paella, y por supuesto también invitarnos para el 13, 14 y 15 de mayo, que vamos a abrir las puertas del pegueño para recibirlo con la mejor gastronomía del neuqueno. Gracias. Bueno, ahora vamos a dar comienzo a la clase magistral. La clase magistral que va a estar a cargo del embajador de la gastronomía neuquina, Pablo Musso, si podemos aplaudirlo, podemos aplaudirlo. Pablo Musso, que cocinará junto con el embajador del Festival del Chef, Sebastián Mazuchelli. Ellos van a trabajar materias primas como la perca, trucha, piñón, ñaco, poniendo en valor a Zapala como el portal del pegueño. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas, bienvenidos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Se escucha bien? Va a ser así, vamos a empezar hablando, voy bajando la voz, no vayas a tener nerviosos, se van a hacer así y por ahí te va a subir la voz. De un lado agradecerles a Zapala y agradecerle a Sebastián, hace 17 años y medio. Aparte, recién decíamos, nos conocemos a Sebastián. Nos dimos cuenta de crecerlo recién, en esta reinterna mientras hablamos. Hace 17 años y medio recibí un llamado, en el restaurante que me tocaba manejar en ese momento, Jaleuche, con la idea. Y dije a Sebastián, hagamos algo. Y llegaron un montón, llegaron un montón, un par de camionetas, los pusimos a hacer, y en ese momento era una idea. Y por ahí ustedes están más inmersos en esto, no se dan cuenta de cómo funcionó esa idea. Yo sé que se dan cuenta, cuando a uno que le toca estar viajando, el esfuerzo con el que esa idea hoy cumple, va a tener 17 años, es muy importante. No hay muchos festivales de esa magnitud, que sigan, que el pueblo, que la provincia apoye, y que nosotros nos querramos ir todos los cocineros para juntarnos. Como en realidad, hoy nos divertimos un montón, porque divertimos mucho anoche, y nos vamos a divertir un rato cocinando, porque somos todos amigos. Entonces ya llegar al festival para nosotros es una fiesta en sí misma para nosotros. Creo que eso es lo importante. También darnos cómo vamos creciendo. Somos amigos y nos divertimos cocinar juntos. Así que, es espectacular. Así que bueno, 20 años de amistad. 20 años de amistad. El otro día hablábamos con Nancy Malavera, y estábamos como tratando de ver cuál era la descripción del festival de ustedes. Y era como hablábamos de eso, sobre todo de la amistad, de poder juntarse, poder compartir sobre todas las cosas, y a consecuencia de los últimos dos años que tuvimos, para todo el mundo, pero para la astronomía en sí, que han sido extremadamente muy difíciles, yo creo que este festival tiene una chispa, y una impronta, y una esencia, superadora a las 16 años de sesiones anteriores, y vamos como un pence. Está muy bien un pence. Aparte, a veces, la verdad que en serio digo lo que significa, a mí cuando Sandro me llamó para que venga hoy acá, tuve una discusión casi de 40 minutos con mi experto, si tengo que hacer una balazando para mi mujer, porque yo venía de Chubut, llegaba a Buenos Aires, salía para San Martín, venía para acá, vuelvo para San Martín, entonces dije, no, yo voy. Y bueno, me apelézan las consecuencias. ¿Ya que estoy mal de esto? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la vida. Hoy Zapala. Hoy Zapala es el cine de Zapala, que está de la Ruta del Perú. Hoy Zapala es el artesino, nosotros vamos a hacer esto, la entrega del festival, a casi 30 días, así que vamos a hacer nada, un poco de todo. Dos productos, uno lo conocemos mucho, y otro de cualquiera es la capacidad. ...que ha sido la responsable de la organización de este hermoso evento durante las últimas, durante varias ediciones anteriores, para que les cuente en detalle qué es lo que estamos preparando, qué es lo que está preparando la Municipalidad de Villa, Begoña y Moquehue, para esta nueva edición del Festival Leche. Muchas gracias Sandro. Bueno, gracias Carlos también por la invitación y por ser parte de este pre-festival, una idea que veníamos conversando hace un montón de tiempo. Bueno, el Festival Leche Patagónico, como ustedes vieron, se desarrolla en Villa Begoña, en Moquehue, los días 13, 14 y 15 de mayo, tiene la posibilidad de que grandes cocineros y referentes de la provincia de Neuquén y de la Patagonia nos acompañen, como por ejemplo Pablo Buso, Sebastián Masuchelli, Ezequiel González, que está atrás, que seguramente en un rato más va a salir, uno de los grandes cocineros de Bodega Schwer, que también nos acompaña en el Festival, Matías Tesoriero, que nos estuvo contando qué es lo que nos fuimos ahí degustando de las mesas, y se esperan más de unos 20, entre 20 y 23 cocineros de distintas partes de la Patagonia, que van a estar desarrollando clases durante dos días. El viernes 13 y el sábado, perdón, sí, el viernes 13 y el sábado 14 son las clases magistrales de cocina, en donde por supuesto también van a estar Dolly Tigoyen, que es la madrina del evento, y Christoph Triwoni, que es el padrino del evento, que ellos nos han ayudado muchísimo para que este evento sea cada vez más significativo para la provincia y la Patagonia. Así que no se pierdan esas clases de cocina. Nosotros, Carlos, quisimos traer hoy a Zapala lo que recién disfrutamos con Sebastián y con Pablo, que es el emblema del festival, que son las clases de cocina, en donde con una gastronomía sostenible que desde el año 2005 se pretende cocinar con lo que hay en el lugar, con lo que hay en el territorio, con lo que ese mismo entorno nos da, con los hongos, con las carnes, con las truchas también, y bueno, a veces se van agregando más productos elaborados que hacen que tengamos cada vez más riqueza ahí. Por supuesto, como veíamos en el video, el patio de cocinas gourmet, por supuesto, con más de 20 puestos de comidas de cocineros y cocineras de Pehuenia, de Moquehu, de Zapala, de Aluminigre, de Cabiao, de la Ruta del Pehuen, también presente ahí, con shows musicales para también disfrutar a la noche. La terraza de fuego, que es donde por ahí nos encontramos todos, nos vamos sacando esas hermosas fotos que después nos llevamos a casa, con diferentes cocciones al fuego, que también van a estar invitados muchos establecimientos de Zapala. Acércate, Seba, vení. En el patio de juegos también van a haber muchísimas propuestas de comidas tradicionales. Sebastián Nozuchelli colabora, por supuesto, además de venir con el Festival de 2005, él se encarga de que las clases magistrales tengan ese contenido que nos atrape y nos invite ir al festival. Ha diagramado unas propuestas muy hermosas que propone que la cocina de Neuquén se muestre desde la confluencia del norte, el sur, el centro, representados por cada uno de los referentes también del sello de distinción de la gastronomía neuquina del Ministerio del Turismo. Y después, por supuesto, la combinación que no falla. Chubut-Neuquén, La Pampa-Neuquén, Santa Cruz-Neuquén, Río Negro-Neuquén, Neuquén-Neuquén, Tierra del Fuego-Neuquén, que de ahí se mixturan un poco las características que tiene cada una de las provincias con los productos que estos grandes cocineros y cocineras quieren mostrar. También, por supuesto, para nosotros es parte de la gastronomía, de la alimentación, la producción artesanal, así que también va a haber un espacio dedicado a las artesanías y producción donde le damos prioridad a aquellos productos que se relacionan directamente con la gastronomía, así que se van a poder encontrar una mejor vajilla, los mejores elementos para la cocina, la mejor decoración también, para traerse a casa y poder usarlos, animarse a hacer estas recetas increíbles que se ven. Y también tenemos el espacio de formación y capacitación que lo desarrollamos por la mañana en donde hay grandes instituciones muy representativas de la provincia y también referentes de distintas temáticas de la provincia nos cuentan esta vinculación tan importante que es gastronómica, turística, productiva, que necesitamos cada vez más reconocer y valorar. Así que yo agradezco mucho a Sandro, por supuesto, desde el Ministerio de Turismo de la provincia que acompaña el desarrollo de este evento, junto al COPADE también y a la legislatura de Neuquén. Y están todos y todas invitados a visitarnos este 13, 14 y 15 de mayo con un montón de sorpresas más, espacios muy cómodos y planificados para que tengan tres días a pura gastronomía. Bueno, todos quieren comer, así que dicho esto, bueno, agradecer nuevamente al equipo de la Municipalidad de Zapala por, bueno, y felicitarlos, felicitarlos por todo lo que vienen haciendo. Han hecho, la verdad, que eventos que han sido magníficos desde la Feria de las Colectividades, pasando por el Campeonato Nacional de Asadores de la Estaca. Bueno, ahora, recibimos a nosotros aquí, recibimos a nosotros, porque todavía, obviamente que me siento parte del Festival del Chef y de Villa Pegüeña Mosquehu, recibir esta propuesta, ¿no?, del Festival del Chef, que nació de la mano de Sebastián, de la mano de Lito Arroja, de la mano de la iniciativa privada de Villa Pegüeña Mosquehu, y que de a poco, con el apoyo del Estado Municipal y Provincial, se fue convirtiendo en lo que es hoy uno de los eventos gastronómicos más importantes de la Patagonia. Y uno, y un reconocido, uno muy reconocido a nivel nacional, ¿no? Muchos cocineros, además de Dolly y Cristófan, pasados por Villa Pegüeña Mosquehu, de allí también nació la idea del sello y identidad de la gastronomía neuquina, que es un programa muy importante para el desarrollo de la actividad gastronómica como producto turístico en la provincia de Neuquén. Así que, están todos invitados, ¿eh? Gracias por acompañarnos hoy, no se lo pierdan. Gracias Carlos, gracias Jorge Lina, a todos. Gracias a nuestros cocineros, que son el alma del Festival, a Sebastián, pero también a Pablo, que siempre acepta la invitación a estar aquí, a volver a Neuquén, a volver a las distintas localidades y acompañarnos. Es un gran referente de la cocina neuquina. Gracias a Mati, que es nuestro cocinero de Villa Pegüeña, Monquehu, que siempre también está acompañándonos, él está siempre en Buenos Aires, siempre que vamos con alguna propuesta, también él nos acompaña. Bueno, y a todos los amigos cocineros de nuestra provincia y de la Patagonia, que nos van a estar acompañando, ahora los vamos a llamar, que vengan, así nos sacamos una fotito, con Carlos, con Jorges Lina, y agradecerles nuevamente. La verdad que es un placer estar aquí. No se lo pierdan. Los esperamos 13, 14 y 15 de mayo, en Villa Pegüeña y Monquehu. Gracias. Un aplauso, entonces. Seguíte con todo. Muy prometedor, obviamente. Y a todos los abiertos.